Amanece en la playa y la silueta de una mujer aparece en la escena de mi vida, desde aquella orilla algo más que un amor, una aventura sin fin. Elenio nos abre su diario de viajes, amor, aventuras, aquel que nunca debió cerrar y que no te arrepentirás de haber leído. Prepárate para viajar por países de oriente. ¡Gracias!